La Coordinadora Nacional de Proyectos Estratégicos de la URPAC, María Larios Cano, dijo que si el presidente municipal, Antonio Sacrer Ángel, es un novato, detrás de él tiene a gente con experiencia en el servicio público, por lo que las novatadas no van con el edil tuxepecano. Él no es novato, y si él es novato, Jesús Hernández no es un novato, ha vivido toda su vida en el ayuntamiento, ha gastado dinero del ayuntamiento y ha cobrado salarios del ayuntamiento, y no es una crítica a Jesús, simplemente que tienes la trayectoria como para poder desarrollar un excelente trabajo. Y otra del que está, Sergio Loyo, que fue presidente municipal, que ha tenido una carrera política fuerte, hay gente con otaje, hay síndicos, Rosa Isela ya fue síndico, que no entiendo por qué está como síndico cuando tiene un proceso terrible, y te lo digo porque Panchita también lo está sufriendo. Nunca entendí cómo es que Rosa Isela logró subir, y no es contra usted, Rosa Isela, es simplemente que nadie por encima de la ley, y ahí ya es un problema legal. María Larios comentó que en el Cabildo existen funcionarios con carácter y con la capacidad de poder desempeñar un buen papel, además de quienes están haciendo un papel muy gris en la presente administración. Está la señora Ema, que la veo trabajar fuertemente y con ese empuje, fuertísimo, porque la veo inclusive debatir en la sala de regidores, como también veo otros regidores que entran a la defensa. La crítica fuerte que tengo para darles a Pedro, a Pedro lo veo gris, lo veo oscuro, lo veo sin un posesionamiento indigno de ser oposición. Yo diría que se agarró de la mano con el presidente. También señaló que desde el principio de la administración de Sacrerangel, se vieron algunas cosas que no eran correctas, por lo que si se sigue actuando de esta manera, sería nefasto para el municipio, pues la ciudad económicamente ya no aguanta. Debido a esto, Larios Cano comentó que es necesario que se realice mucha gestión para beneficiar a la ciudad de Tuxepéc. Debe haber mucha gestión. Te voy a poner un ejemplo Loma Bonita. Loma Bonita, el presidente municipal, se puso de acuerdo conmigo y fuimos a Conagua Nacional, hizo una gran gestión el presidente municipal de Loma Bonita. Bajó 20 millones de pesos en un proyecto que todavía lo tiene que trabajar, porque lo está trabajando cumpliendo con las normas de Conagua Nacional. Yo misma hablé con Conagua Nacional y dijo, los presidentes que se junten, yo bajo quien los capacite, nosotros les damos el material y ellos ponen la mano de obra. Luego fue a otra dependencia y bajó 3 millones, de lo que yo sé, de lo demás es la vida privada del ayuntamiento. Ha recorrido dependencia por dependencia. Ha corrido, ha hecho gestión. A él lo pongo como ejemplo, porque es al que yo he visto de manera constante. De los demás no te puedo decir nada. Del presidente municipal de Tuxepéc, pues tampoco te puedo hablar de que no ha ido a hacer gestión, posiblemente sí, porque me he encontrado a sus ingenieros en Oaxaca. Pero no ha aterrizado gran cosa. Con imágenes de Erick García, informó Jorge Acevedo.